Hola amigos y amigas quienes ven Frenadeso Noticias, hoy es lunes 17 de mayo de 2010, a continuación las informaciones del día de hoy, les saluda Ronaldo Ortiz. Desde la provincia de Chiriquí nos informan del envenenamiento que se está realizando con gramosón y que afecta a trabajadores de la industria agropecuaria en esta provincia. Veamos las declaraciones del afectado y del dirigente compañero de Citrapey. Estamos trabajando en la finca de Alcancito y aquí justamente no me ha ayudado ni nada el jefe de patrón. A lo buen momento yo quiero que él me ayude, sean alimento, sean economía, bebiendo lo bien, no en menester. Pero yo también enfermo de la misma finca de él, pero él vio, él sabe todo esto, pero él no quería ayudarme. Si hubiera una persona que reconoce, yo no me necesitaría andar así, pero tengo que ver por mis hijos y mi esposa, por eso yo vengo. ¿Qué hago aquí, mi cofete? Yo he dramuzón, porque eso me ha afectado la salud. Yo me siento débil y todo eso no tengo ayuda de nadie. Entonces son dificultades que yo estoy pasando ahora mismo en esta manera que estoy viviendo ahora. ¿Qué cultivamos? Bueno, donde yo estaba ahora formidando el petrón. Entonces eso me afectó de ahora adelante. Yo no puedo trabajar para mí, porque yo no me valgo nada ahora mismo, por esa parte. ¿Te pide que le ayuden económicamente? Sí, correctamente, porque yo, después, si al segundo, si él tiene el honor, me ayuda en alimentos o en economía, según la opinión de él. A honramente, porque yo no me gusta obligar ni a ejecutar amor. Gracias. Es una preocupación grande con los trabajadores que se dedican a diferentes actividades agrícolas aquí a nivel de la sanidad de Chiriquí. También, como representación de los trabajadores agrícolas, parte del sindicato CITRAPEI, quiero poner ante este medio una denuncia fuerte con todas las empresas que violan los derechos a los trabajadores, no dándoles seguro ni la habitación adecuada, ni tan siquiera preocupándose por su salud, poniéndolo a riesgo subidas, como tal parece este compañero Facundo Marcuse, la cual está afectado de aplicar químicos en esta empresa sin protección. Pareciese que la empresa aquí, los que contratan a la finca a trabajar es como animales, no son seres humanos para ellos. Ante esta situación, queremos que las autoridades competentes y administrativas de este país tomen carta en el asunto y pongan en la dirección que debe ser la alineación de las empresas, porque de verdad es una situación preocupante para todos los trabajadores que nos dedicamos a diferentes fincas aquí en el sector agrícola. ¿Este trabajo no tenía seguro? Casualmente, eso es lo que orienta la empresa ganadera a diferentes fincas, aquí la mayor parte no tienen sus trabajadores en el seguro social, no lo reportan en riesgo profesional, absolutamente nada, pagándole una miseria de salario de 5 dólares a esta altura todavía. Eso es lo que surge en el sector ganadero de lo que es diferentes fincas en esta provincia. Este 15 de mayo se recordó el vil fusilamiento a nuestro general cholo guerrillero Victoriano Lorenzo, en la provincia de Cocle, específicamente en la comunidad de Villa del Carmen, en donde la organización campesina coclesana 15 de mayo homenajeó a la figura de Victoriano Lorenzo y recordó sus luchas. Frenadezo y Frenadezo Noticias elogia esta acción y sigue presente la memoria de nuestro cholo guerrillero. En el marco de la reunión que se realizó del Comité Mesoamericano, del Foro Mesoamericano de los Pueblos aquí en Panamá, tenemos declaraciones del compañero Everardo Piché de El Salvador, quien habla sobre la realidad que atraviesa su país. La situación actual que se está viviendo en El Salvador es en cuanto al saqueo de los recursos naturales. Es la lucha que se tiene ahorita. Estamos en una lucha fuerte ahorita en contra de la minería metálica, en contra de las represas, pero ahorita lo más latente es la minería metálica. En los gobiernos anteriores, 20 años de la posguerra, de gobiernos de derecha, dieron la autorización para la exploración para que luego se viniera la explotación minera. El gobierno actual, que es de izquierda, nos acompañó en las luchas que nosotros tuvimos en contra de la minería con los gobiernos de derecha. Ahora ellos están a favor de la oligarquía y han dicho que no pueden, que van a dar los permisos para la explotación minera porque de otra manera El Salvador va a ser demandado, el gobierno de El Salvador va a ser demandado y va a pagar un montón de millones por no conceder los permisos a la explotación minera. Ahorita, en el lapso de unos seis meses hacia acá, han matado a seis compañeros ambientalistas que están en contra de la minería metálica. Entonces nosotros, esa es la lucha que tenemos ahorita, denunciar internacionalmente la muerte de estos compañeros, que se investigue la muerte de estos compañeros y le reiteramos al gobierno de El Salvador también que no dé permiso de explotación minera, ni de construcción de represas, ni de construcción de todos los megaproyectos. Invitando a todo el pueblo panameño para que este 22 de mayo lleguemos a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Economía Auditorio José Dolores Mocote desde las 8 de la mañana para participar del foro docente sobre la educación panameña, esto fue Frenadezo Noticias, tu medio alternativo por la liberación nacional y social de nuestro pueblo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.